¡Vamos, México! Ya no pasa el tiempo por mucho más Y si quedé dentro, sabes que no miento estoy Y si pasa el tiempo por mucho más Hoy, verás que todo va a cambiar Hoy, contigo hasta el final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos Hoy, una señal, intentad Porque siempre estoy Contigo hasta el final La conexión del corazón Te digo, juntos estaremos Hoy Tengo que tener Con tu rechazo Si poco te pasa No digas nada No comprender No es compasión Mudo en tu mirada Más que palabras Y si quedé dentro Sabes que no siempre estoy Hoy, ya no pasa el tiempo por mucho más Y si quedé dentro, es que el momento estoy Y si pasa el tiempo, hay mucho más Hoy, verás que todo va a cambiar No guilty O sea Hoy, ya no pasa el tiempo por mucho más Y si quedé dentro Que el tiempo oops Y si quedé dentro Que el tiemponem Juntos estaremos Y si quedé dentro Gracias.